Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su frustración, su crítica, su mirada negativa sobre cómo está la situación hoy en sus vidas en particular y en el país en general. A todos ellos y ellas les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para mejorar la situación, que por supuesto tenemos un montón de críticas, autocríticas, como se dice comúnmente, para hacernos que las hacemos todos los días, que cada día evaluamos y hacemos críticas sobre lo que hicimos el día anterior, que seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas, digamos, que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno.